muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo bien estamos de repito más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo banner de Alhazen y de Xiao vale como ya saben va a salir el nuevo banner y va a salir el nuevo personaje el día de mañana una disculpa por no haberse traído antes el vídeo desgraciadamente no es pretexto pero tampoco es contexto tuve algunos percances con respecto a un familiar o una persona que quiero como si fuera mi hermano hoy el día de hoy partió a otra tierra creo que me doy a entender cuando digo que es a otra tierra y este tipo ya no está entre nosotros y la verdad es que a mí me afectó bastante lloré mucho el día de ayer a la noche no sé sé que no viene nada el banner pero bueno en fin pues no quería hacer el vídeo al final pero bueno la gente de mi canal porque lo ha pedido y hay que seguir cumpliendo con la fiesta mientras estemos vivos entonces va a venir el nuevo banner de Alhazen y Xiao donde vamos a tener a los personajes Yunjin, Xinjiang y como representante de Yao Yao tenemos aquí a Kolei vale voy a hablar un poquito de cada una rápidamente y al final pues bueno como ya saben pues está Xiao y Alhazen y bueno de ellos ya hablé un poquito entonces les dejo el vídeo por aquí por si quieren ver más de ellos pero en general les voy a decir quién de los dos conviene hablando específicamente de ellos en este banner bien vamos a empezar primero con Xinjiang Xinjiang es un personaje físico y fuego el problema de Xinjiang y voy a empezar por ahí porque realmente es lo más importante de ella es que es un personaje de fuego eso que quiere decir es malo por eso no simplemente que todo su daño se basa en físico y bien con su ultimate hace daño de fuego también realmente este daño está basado en un daño físico y la ventaja de ella es que puede hacer con una de sus controlaciones y no mal recuerdo puede llegar a ser un 100% daño crítico que sería esta de aquí con lo cual bueno no necesita no va a fallar en ese sentido los daños críticos pero aún así su daño está basado en la defensa y está basado en el ataque entonces como está basado en dos estatus tanto para pegar con uno como otro y además el escudo está basado en su defensa y al final el escudo no le aporta nada bueno ponerlo a defensa es ponerla muy defensiva y desperdiciar esa potencial daño ponerle ataque pues dejamos el escudo de por si ya estaba hecho mierda y si le quitan los places de ps full sin ponerle defensa pues la dejas también mochita por entonces debido a esa situación la pobre y además del elemento la pobre sin ya que está un poquito perdida volviéndolo en el elemento es un personaje que precisamente al ser elemento de fuego no puede hacer una reacción que en este caso sería electro crío donde ella pueda bajar resistencia para que realmente se vea beneficiada en ese sentido de ella tiene que depender de otros dos personajes uno electro y uno crío que funcionen con ella para que precisamente esa que ese potencial de daño físico cuál es el problema aquí que bueno ella no es un cinco estrellas como para que vaya adelante si bien puede ir adelante en una serie de eventos o situaciones al final te va a tomar que te va a costar poder mezclarla con otro personaje al ser de elemento piro pues debemos mezclarla con otro piro con lo cual pues bueno estaría dejando quitando dos espacios tanto el de ella como el de como el del soporte que ponga de elemento piro para sacar el máximo daño como también en baja tener que sacrificar los espacios de reacciones que podrían beneficiar a piro en este caso obviamente puedan ser agua o pueda ser electro etcétera entonces en ese sentido ella se va obligada a ocupar sus espacios por personajes específicos ya no es autosuficiente para solamente poner otro personaje y que ella pueda reaccionar con ese personaje dejándote dos huecos libres para hacer diferentes combinaciones entonces ya viene con una combinación específica donde vamos a tener que tener electro con lo cual pues bueno los dos espacios últimos pues ya serían ponerle fuego para sacar el máximo provecho al elemento que ella tiene y por esa razón y además de las otras que ya mencioné la pobrecillan se queda hasta abajo de hecho la mayoría de las tablas de top tier la mantienen hasta abajo no es un mal personaje no es un personaje que no se pueda jugar no es un personaje que no haga daño y bien no hace un daño bestial exorbitante xyz si hace un daño considerable es un buen personaje muy divertido jugar además de que es uno de los personajes que tiene una historia muy rica además tiene una jubilada también interesante su última es de los pocos únicos porque para empezar ella traduce su gusto por la música a sus habilidades y es uno de los pocos personajes que vas a encontrar en genshin que son tan únicos pero pues bueno tiene esas limitaciones que no sé por qué lo hicieron así y bueno así quedó el personaje y está un poquito olvidado hacemos rápidamente hay un din porque no quiero tardarme más y un niño es un personaje de geo ya para empezar un personaje de geo muy complicado usarlo con otros personajes cuál es la ventaja de yunjin sobre por ejemplo en este caso yunjin tiene una habilidad en la cual va a aumentar el daño de los ataques básicos que básicamente es esta que está aquí vale entre más defensa y entre más constelaciones tenga yunjin le va a dar ventaja a todos los personajes que peguen de manera natural es decir que solamente apretando el mago va a estar haciendo una combinación de golpes y obviamente va a incrementar ese daño ahora cuál es la pega con yunjin al ser de elemento geo pues solamente va a tener en la ella la combinación con geo si bien puede ir con un personaje como por ejemplo que kim para aumentar y eso tomando en cuenta que quien tuviera que pegar de manera normal que sabemos que ya nunca va a pegar de manera normal sino simplemente la mayoría de su daño está en el golpe cargado que por ejemplo a mí no me gusta yo prefiero pegar golpes normalitos o simplemente aventar la habilidad y luego meter el ultimate y va para atrás porque precisamente en este caso de precisamente de que king de que chin pues básicamente ya no necesita estar tirando golpes simplemente es un personaje que recarga muy rápido por su 40 de energía y ya pues básicamente se salta los ataques básicos personajes que pueden usar su ataque básico por ahí tenemos por ejemplo hayato que es un personaje que va a aprovechar va a aprovechar bastante bien esa habilidad de yunjin solamente que hay que tener en cuenta que vamos a estar despreciando un espacio elemental y bien ya salió en este caso para para hallato ya salió esta otra personaje como se me olvida el nombre esta vale ucandas pues también yunjin sigue siendo muy buena para él de hecho es el personaje con el cual se jugaba para meter mucho ataque básico entonces esa es la parte de yunjin además yunjin al ser un personaje que va a ocupar mucha defensa pues puede utilizarse como una especie de tanque cuando vayas a enfrentarte a un jefe o un amigo en el abismo que pega un durísimo pues cambia de hallato o el personaje que vaya de pese lo cambia a yunjin y ella se lleva el putazo y ya no se muere además de eso también da un poquito de velocidad de ataque si no me recuerdo y nada pues básicamente eso es yunjin además es de tipo lanza con lo cual hay una lanza si no me recuerdo es la del pase de batalla que bueno aquí no la tengo porque es mi cuenta secundaria pero básicamente es la lanza que mejor le va a ella precisamente por su escalado de defensa como puede hacer en este caso si no me recuerdo la lanza del pase de batalla que no sé si estará aquí a ver si está acá debe usted te la trata de lanza 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 no debe estar más abajo y está la lanza estaba ya que está aquí la lanza del duelo que precisamente la taquidad la defensa entre mayores enemigos hay en el campo y como usualmente siempre tenemos de dos a tres enemigos pues aumenta más su defensa con lo cual nos va a terminar pasando un ataque más bestial a otros personajes y bueno eso simplemente yunji no hay otra cosa de fabuloso que le queramos poner ahora cambiando de personaje y pasándonos al personaje de yao yao tomando en este caso la cuenta de usar a con ley yao yao es un personaje un poco extraño me aparece extraño lo he leído hoy en la mañana y obviamente ya había leído un poquito de él de hecho yo pensaba y platicando la última vez que vimos el tráiler de la 3.4 con mi amigo cristóbal yo pensaba que los conejitos esos que tiraba pues no pegaban a nadie siguen las a aparecer lo corrigieron los de mi joyo y me pareció interesante lo único malo considero de yao yao es que tiene un gilin muy muy bajo no sé cómo lo van a arreglar o cómo funcionará porque aún con contemplaciones estaba yo sacando las cuentas y por solamente la habilidad está dando 1500 aproximadamente de curación por segundo y solamente creo que dura cinco segundos la habilidad que es la de la de cinco segundos estamos hablando de unos 5000 más o menos de curación que tampoco es poco pero a la larga es muy poquito siento que es muy poquito para cinco segundos a qué me refiero con esto si bien el último permite que saque hasta tres conejitos y obviamente con las constelaciones va a pasar como ven es va a poder curar y atacar yo creo que no creo que ya no puede curar y atacar al mismo tiempo creo que ese es también otro efecto que ella tenía pero el conejito al sacar la habilidad y la e va a curar al mismo oliv y bienvenida pasito va a curar al mismo tiempo con tres conejitos entonces supongo que los tres conejitos estarán curando al mismo tiempo y terminarán curando bastante esto ya lo vamos a ver porque es especulación mía no es lo mismo leerlo que verlo y usarlo el personaje pero en teoría el personaje va a estar gileando muy poco y donde está el problema si ya me estás diciendo que el personaje lea muy poco bien el problema es el personaje tiene que yo no sé cómo va a curar a los equipos porque su curación es muy rara si bien con la eva poder curar como ya les dije el ultimate funciona de una manera muy 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 diferente qué quiere decir esto que el ultimate lo vas a tirar y solamente va a curar cuando ya hoy a usted en el campo si ya se va del campo bye bye adiós ultimate entonces cómo te va a seguir curando es algo que no entiendo como por ejemplo en el caso de benet usted pone la definitiva y este y se queda la definitiva sacas a benet y se queda la definitiva curando o en el caso por ejemplo de cookie quitas a cookie y deja la habilidad de cookies cookies está curando entonces no le hallo sentido a la ultimate en ese sentido no le hallo sentido a la última de yao yao salvo para curarla ella pero para qué quieres curar al propio gil en si realmente lo que quiere es curar a los demás entonces lo único sentido es que le veo que los dos conejitos que veas con la habilidad normal de la e sean los que realmente estén curando bastantillo y que con las constelaciones que en este caso porque es las seis termine sacando al conejo que es más grande que no tenemos visión todavía de cómo es ese conejo pero la descripción del texto dice que es un correo más grande y que ese conejo porque tampoco lo dice sea el que termine curando una cantidad bestial para compensar esa capacidad que no tiene ya habíamos pero volvemos al mismo problema puedes tener con la habilidad del último puedes tener hasta tres conejos el del ultimate y los dos que perdón y los dos que tenías en la habilidad pero y si se va a ella o sea imagínense que yo me estoy muriendo no imagino para que me entiendan imagínense este es mi personaje no mi dps en este caso de chico y yo con que ching estoy peleando vale no entonces y cambio a yao yao tiro la habilidad de la última y de yao yao y me voy se va a la última y conmigo y en qué momento cura que ching y a qué me refiero en qué momento cura que ching se supone que la última y cura otros como mil que otros 1500 por cinco segundos entonces se hace cuenta que se vas a perder la mitad del healing nada más porque retiraste yao yao porque te espantaste por un error etcétera entonces de acuerdo a la descripción del texto para acuerda la descripción del texto pues no te va a curar o sea no hay el sentido de curarte quiero pensar que a lo mejor con porque ni tampoco ni decir que va a curarte porque no estoy pensando ahorita ni decirte que te va a curar con la lanza porque ni siquiera hay lanza de sacrificio como parecida estoy pulsando rápidamente la habilidad y poner la única idea que se me queda es que vayas a tener un poquito como extra de gilín y realmente no lo aprovechemos como un giles y no terminemos aprovecharla como un medio giller y aplicador de elemento rápido sería lo único que se me ocurre para para ese personaje falta ver que salga al igual yo estoy diciendo huevadas como siempre les comento solamente es un vídeo para para guiarlos y por último chicos pues bueno como ya les dije está alhansen está deseado yo realmente no tiraría apoyado lo siento por mi amigo yuki que es muy amante de chau pero a esta altura no tiraría chau salvo que ya lo tuviera y quisiera constelaciones porque realmente con las constelaciones mejora muchísimo chau y o porque ya tengo a la personaje está de elemento aire y chau es el que creo que le más saca más porcentaje de provecho al personaje y en el caso de alhaisen pues ya les he comentado que alhaisen básicamente es una que ching 2.0 pero de dentro y obviamente cambian el tipo de habilidad pero básicamente es el mismo tipo de juego que en este caso que el que ching y nada chicos pues me voy desde este pequeño vídeo una disculpa si no les hable más a fondo de cada uno no quiero aturdirlos con esto porque precisamente me ya les dije tuve lo de lo de mi amigo y la verdad es que todavía estoy un poquito dolido no lo parece pero créanme que estoy dolido por dentro porque pues bueno era mi mejor amigo así que bueno chicos yo me despido por aquí espero les haya gustado este vídeo y les sirva de atención y nos vemos hasta la próxima chau